Salvi Records, creatividad y estilo salvadoreño Salvi Christmas, volumen 7 de Salvi Records Un peluquero, 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 peluquero De San Miguel se ganó la lotería Se motiva, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Un, dos, tres Nueva sangre Salvi Records, el salvador Y dice, feliz navidad Por allá es un muchachito, según dice su mamá El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero Me canté con una chica, mucho más joven que yo Señor, señor, la pisa, la pisa, arriba y abajo, arriba y abajo Feliz Navidad, te desea Salvi Records y su staff de DJ Margarita, vente, tu cosa caliente Como son tan buenas, le gusta la gente Por eso que los hombres le piden, le piden Margarita, dame, tu cosa caliente Margarita, quiero, tu cosa caliente Salvi Christmas, volumen 7 ¡Feliz Navidad! Para que se arreglen todos mis amigos En la Navidad, en la Navidad, en la Navidad Navidad que vuelve Tradición del año Urbana Negres Escuchas a Henry DJ Escuchas El Salvi Christmas, volumen 7 El Salvi Records, el salvador Agua 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 Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arrebatada Es fuego y candela ¿Qué me estoy quedando? Juego y candela ¿Qué me estoy quedando? Juego y candela Oye ¿Qué me estoy quedando? Grita mi negra ¿Qué me estoy quedando? ¡Yay, yay! Y este es el pasito Que me gusta mi ¡Ay, yay, 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 yay! ¡Una vida, vida, compa! ¡Eh, eh, eh! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arrebatada Es fuego y candela ¿Qué me estoy quedando? Juego y candela ¿Qué me estoy quedando? Es fuego y candela Oye ¿Qué me estoy quedando? Grita mi negra ¿Qué me estoy quedando? ¡Atención! Con pasos redoblados a la derecha ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! Y con ustedes El pianista de los ojos verdes ¡Ay! ¡Ay! Y dice Un peluquero De San Miguel Se ganó la lotería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas De poner un negocito El peluquero Salvatrucha Y enseguida Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letero bien grandote Que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Es donde va Con un vierce Porca René Ocina Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso una peluquería En el piso de abajo Y un letero bien grandote Que decía Nueva sangre Música 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 Micaela 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 Que tú tienes Alma mía Micaela Micaela Que tú tienes Alma mía Yo no sé Lo que me pasa Cuando la vuelva a mirar El corazón se me para Y me hace Tiki 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 Ay Tiki 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 Música Nueva sangre Música Música Micaela, Micaela Porque tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelva a mirar El corazón se me para y me hace Tiki 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 Ta Micaela, Micaela ¿Por qué tú tienes alma mía? Micaela, Micaela ¿Por qué tú tienes alma mía? Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y luego hace como más Traca, 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 traca Que traca, 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 traca Ay, que traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca, traca ¡Anda! ¡Síguelo! ¡Y este piano sí suena, Wilfredo! ¡Que suene los saxofones! ¡Que suene! ¡Que suene los saxofones! ¡Que suene los saxofones! ¡Que suene! Si, 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 no, 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 si, 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 no, no, no Por allá ando un muchachito según dice su mamá Que lo puso a ni se pico, dice que soy su papá Por allá ando un muchachito según dice su mamá Que lo puso a ni se pico, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que sí, hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También que el pollo campero, así como su papá Que coma mucho kuzuku, así como su papá Pa' que sea buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero Si el muchachito no es mío, será de chungo grande Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También que el pollo campero, así como su papá Que coma mucho kuzuku, así como su papá Pa' que sea buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero Y vuelve el sabor con los sabaneros de Aliceto Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la piza del lugar Y puse sobre mi carro La piza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La piza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor Señor La piza La piza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La piza La piza Ahí de vez en cuando La piza La piza Ahí de vez en cuando La piza La piza Ahí de vez en cuando La piza La piza Ahí de vez en cuando Y esto solamente cuando me tomo la piscita chula Y puse sobre mi carro la pizza y por mienta Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mienta Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Gracias papá por tu legado Y tu música Y tu ritmo inconfundible Te quiero mucho Escuchas a Henry DJ Margarita, vente Tu cosa caliente Como son tan buenas Le gusta la gente Tiene de frijoles y de chicharrón También tiene de queso Ay, qué ricas son Margarita, vente Tu cosa caliente Como son tan buenas Le gusta la gente Le pone curtido Salsita con chile Por eso que los hombres Le piden, le piden Margarita, dame Tu cosa caliente Margarita, quiero Tu cosa caliente Como a mí me gusta Tu cosa caliente Yo quiero comer Tu cosa caliente Y quiero tocar Tu cosa caliente También para llevar Tu cosa caliente Cuando tu sonido Me voy para los Viltan A comer pupusa Donde Margarita Y no tengo excusa Esas pupusitas Son las que me gustan Porque Margarita Las tiene sabrositas Tiene de frijoles Y de chicharrón También tiene revueltas Y de camarón Margarita, dame Tu cosa caliente Margarita, quiero Tu cosa caliente Como a mí me gusta Tu cosa caliente Yo quiero comer Tu cosa caliente Y quiero tocar Tu cosa caliente También para llevar Tu cosa caliente Margarita, dame Tu cosa caliente Margarita, quiero Tu cosa caliente Como a mí me gusta Tu cosa caliente Yo quiero comer Tu cosa caliente Y quiero tocar Tu cosa caliente Para los guanacos Tu cosa caliente Incomputible El hombre Corranero Tu chile Henry DJ El Salvador Esta es Su orquesta San Vicente Para todo el Salvador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Que buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica Que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una placa En tu amor Puro sabor El sabor El sabor El Salvador Ha inventado la gente Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Que en pleno siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Por computadora Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica Que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una placa Después la hora Por un sabor Computa, computa, computadora Computa, computa, computadora Si encuentras una placa Después la hora ¡Viva la chica! Gracias por ver el video.